El sistema sismológico colombiano informó de un movimiento telúrico en el sur de la Guajira. En el boletín se informó que el telúrico se presentó en zona rural de San Juan del Cesar. Bueno, hasta ahora no hay ningún reporte de afectación. Nosotros estamos reportando que fue un movimiento bastante leve, pues de 2.1 en la escala de Richter que se presentó ayer a las 4 y 14 minutos de la tarde. Y realmente, pues bajo esta magnitud no se ha presentado ninguna afectación ni ninguna desgracia afortunadamente. En la Guajira el sistema de alertas tempranas confirmó que 8 son los movimientos telúricos que se han registrado este año. La información desde Rivacha con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad.